Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Estamos ante dos despedidas, la de San Pablo y la de Cristo. Y prácticamente es la misma solicitud, mantenerse en la verdad. Dice Pablo, tengan cuidado que vendrán como lobos rapaces, a confundirlos. Cristo quiere que estemos unidos en la oración que hace al Padre en este Evangelio de San Juan. Y todo gira en torno a la santificación. Qué bonito lo que dice San Pablo referente a Cristo. Hay más satisfacción en dar que en recibir. Pues los que somos de Cristo tenemos que dar. Los que no son de Cristo explotan al otro. Y es el gran temor de San Pablo. Falsos pastores. Y no se equivocó. Hoy los encontramos en todas partes. Preocupados por la lana de las ovejas. Y eso rompe la unidad que pide Cristo. Porque no les interesa, sino manipular al pueblo de Dios. Fíjense qué diferente lo que hace un sacerdote a lo que hacen esos falsos pastores. En estos días se escuchaba a alguien haciendo un reclamo en un programa de Radio Natividad sobre la colaboración que había que dar en las confirmaciones en un pueblo. Los sacerdotes católicos no tienen un ingreso para reparar sus templos por parte de un gobierno o de cualquier institución política. Los niños de catecismo pasan tres años en la parroquia hasta que se confirman. Y por supuesto el día de la confirmación se les pide en todo el planeta Tierra una colaboración. Nosotros en Puente Real, por ejemplo, tenemos la tradición de que los niños de primera comunión siempre dejan un ventilador. Un ventilador grande. Con la colaboración que dan para las flores y todos los gastos. Y cuando hay alguno que uno sabe que no puede, pues no puede. Pero resulta que los falsos pastores sí sacan la lana del pueblo en grandes cantidades, manipulando sus conciencias, confundiendo y luego manipulando la doctrina de Cristo. Porque acomodan su supuesta Biblia a lo que a ellos les conviene, quitando la verdad. Yo el otro día le decía a un político, si los sacerdotes manejaran los grandes presupuestos que ustedes manejan, ya habrían autopistas voladoras, grandes autopistas en Venezuela. Lo que hace un sacerdote y con migajas, con limosnas. Y fuera de eso hay gente que se atreve a denunciar públicamente porque le piden una colaboración. A mí me ha dado pena por el sacerdote que estaban acusando. Porque es una vez en la vida que se les pide esa colaboración. Lo que se llama la ofrenda, el estipendio. Y luego para pintar una iglesia, para arreglar un techo. Yo a veces digo echando broma, menos mal que las parroquias que yo he tenido en el Táchira han sido estas parroquias que hicieron en los años 50, galpones. Y es más fácil mantener un galpón, ponerlo bonito, que arreglar todo lo que tienen que hacer los curas de la Basílica, por ejemplo, para mantener la bella. Una iglesia de esas enormes. Todo lo que tiene que hacer, por ejemplo, el cura de Capacho Independencia para mantener esas obras de arte. Todo lo que tiene que hacer el cura de la Catedral para mantener esa Catedral bonita. ¿Y quién nos da medio? Usted va a cualquier parroquia y pregunta cuánto recogen un domingo en ofrendas. Y da pena que los católicos demos eso. Pero uno comprende por la situación del país. Más sin embargo, los más pobres son los que más ayudan a mantener los templos. Son los que más colaboran. El más pobre nunca se queja. Ese da la ofrenda, como la viuda aquella que Jesucristo coloca como referencia. Pues hoy la palabra nos invita a no dejarnos confundir por los falsos pastores que van a manejar nuestra conciencia, nos van a hipnotizar, nos van a manipular. Pero a la gente como que le gusta. Yo decía el domingo, el domingo el Señor en la ascensión nos manda a predicar. No se queden ahí mirando para el cielo. Vayan y prediquen, dicen los ángeles. Y hay gente que no entiende lo que es predicar. Sobre todo los falsos pastores. Tocan la puerta de su casa. ¿Y qué es lo que predican? El Papa es el anticristo. La Virgen es una mujer cualquiera. La Iglesia es la prostituta. Los sacerdotes son unos pedófilos. ¿Eso es predicar? No. Eso es llevar un chisme sin fundamento. Predicar es mostrar el amor de Dios, el perdón, la misericordia, y el camino de santificación que hoy nos propone Cristo. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero a veces cuando tenemos una rabieta con un cura porque no me dieron el cupo en un colegio católico, entonces le creo a los evangélicos, le creo a los falsos pastores. O porque el cura me llamó la atención porque iba con un escote mostrándome toda en la entrada al templo, entonces ya le hago caso a los evangélicos. O porque el hombre musculoso, grandote, fue en Bermudas y el cura le reclamó por qué viene en Bermudas a la Iglesia, entonces se ponen bravos. Y esos son los primeros incautos que caen en la trampa de la falsa doctrina. Mira, como tienen un resentimiento hacia un cura, sí tienen razón. Todos los curas son iguales, todos los obispos son iguales, el Papa es igual. Pues no. Hoy lo que nos pide la palabra es no caer en el error y mantener la unidad. La unidad desde la verdad. ¿Cómo le llegó la Biblia a los pastores que nos habla muchas veces de la Escritura, a los falsos pastores? Por la Iglesia Católica. San Jerónimo fue el que tradujo al latín la Santa Escritura. Y luego la Iglesia la propagó, pero después le quitaron libros. Porque la Biblia nuestra tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Las otras religiones le quitaron los libros a la Biblia. Uno de ellos, el de los Macabeos. A ellos no les interesa porque ahí se habla de mucha doctrina de resurrección. Quitaron el Cantar de los Cantares. Y así una cantidad de pasajes bíblicos que no están en esas Biblias. Pidámosle pues al Señor la gracia de amar a la Iglesia. De ayudar a la Iglesia. Y como dice hoy San Pablo, refiriéndose a Cristo, hay más felicidad en dar que en recibir demos para ayudar a la Iglesia. Pero a veces los que sí tienen son los que nunca quieren dar. Los que sí tienen son los que se quejan porque hay que dar una ofrenda. Y los más pobres siempre la dan. Gracias. 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 Gracias.